Y aunque haya pasado ya mucho tiempo, te quiero confesar que... Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú me dejas, quedaré muerta, mi hija, mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu voz, sin tu cara Y arrepentida de todos mis errores, te suplico, por favor Que no me vayas y que no me abandones Porque fuerte no soy